Muy bien, continuamos en su programa de mañana y estamos en el café caliente. No la vamos a poner muy caliente, pero vamos a hacer algunas preguntas que tenemos. Y es que nos encontramos con Esclarecida Núñez, encargada regional del Plan Quisqueya Aprendí Contigo, y Nelia Burgos, coordinadora municipal. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué placer tenerles aquí. Qué bueno. Hace tiempo tenemos en el país un programa Quisqueya Aprendí Contigo. Y ha sido una interrogante. ¿Cuáles han sido los resultados? Porque sabemos que aquí inició con mucho entusiasmo. Y obviamente que nadie puede oponerse a un plan de esta naturaleza cuando procura sacar del analfabetismo a las personas que le permita. Háganos un breve recuento de qué ha sido de origen hasta la fecha y qué resultado han tenido. Sí. Muy buenos días. Agradecer esta invitación que nos hacen y que nos permite dar información, luz y seguir motivando sobre este plan que yo considero que es una de las actividades más importantes que se ha realizado en el país en los últimos tiempos. Porque implica sacar de la ignorancia, implica sacar de la oscuridad, implica dar oportunidades a esas personas que proviniendo de los sectores más vulnerables, de los sectores más empobrecidos del país, no tuvieron oportunidad de alfabetizarse. Y este plan que surgió, se inició en el 2013, en enero del 2013, pretende a esas personas que en algunos lugares llegaba hasta un 24% y más de personas analfabetas puedan tener la oportunidad no solamente de leer y escribir, sino también de aprender un oficio que le permita mejorar su calidad de vida y de sus familiares. Desde el momento que inició, como usted me pide que haga un breve resumen, desde el momento que inició, quizás una de las grandes riquezas que tiene este plan es que ha involucrado a toda la sociedad civil, ha movilizado la sociedad, ha motivado, porque realmente, y hemos escuchado eso hasta en funcionarios, en directivos, en personas que dicen pero para qué una persona mayor alfabetizarla, pero hay que entender que una persona analfabeta no participa en el desarrollo, no contribuye, realmente constituye una retranca para ella y para sus familiares. Desde el 2013 hemos estado trabajando acompañado de toda la sociedad civil, sobre todo del Ministerio de Educación, que ha estado capacitando los alfabetizadores y de todas las instituciones que nos han ayudado a identificar los analfabetos, a localizarlo y a registrarlo en núcleos. Para el 2014 tenemos los datos de que el nivel de personas analfabetas en República Dominicana era de un 14%, se buscaba reducir a un 5% más o menos y se entendía que iban a cumplir con una cuota de casi un millón de personas para sacarlas del analfabetismo, 800 mil y tantas. ¿Cómo están las metas? Y como me parece decía Francis, o detrás de cámara, no sentimos que sea tal vez tan palpable, o se entiende que sea mucha espuma y poco chocolate para que nos entendamos. En principio fue mucho la algarabía, las expectativas reales. Efectivamente, cerca de un millón de personas analfabetas en el país. Pensábamos que iba a ser un trabajo de dos años, pero cuando se analizaron los resultados, se vio que no se había alcanzado la meta. Y yo digo en una muestra de objetividad y de seriedad, se dispuso que el plan continuara hasta que se lograra la meta, que es realmente disminuir los porcentajes de analfabetismo a menos del 5%. Vamos a permitir que doña Felicia nos traiga el cafecito, que este se llama el café caliente en el momento que estamos, y dándole continuidad a las tantas inquietudes. En el pasado tuvimos San Francisco de Macorís, muy activa, ¿Qué tenemos hoy día en el plan de alfabetización? ¿Cuántas personas están siendo alfabetizadas? ¿Y en cuáles centros? Porque me preocupa también que no sé si están dispuestos los centros de educación en horarios que no está la escuela, o si tienen algún recinto, un lugar donde vaya el ciudadano que le interesa y que ha sido captado para ser alfabetizado. Pues bien, actualmente nosotros aquí en el municipio de San Francisco de Macorís tenemos 444 núcleos activos. Esos núcleos están funcionando en los diferentes territorios del municipio, no solamente en un lugar determinado. Es decir, que no importa la lejanía, no importa el barrio, no importa el lugar. Y esas personas que nosotros incluimos en los núcleos, los centros, quizá no todos estén dispuestos, porque a veces por el horario, pero sí esos núcleos funcionan en centros comunales, en clubes y en hogares. Cuando hablamos de esa cantidad de núcleos, ¿qué cantidad o un estándar más o menos podría darnos que cuenta cada núcleo? Cada núcleo puede tener 5 personas o más. Tenemos las informaciones de que en momentos determinados, o sea, había una cantidad importante de alfabetizadores, si se lo puede llamar así, que no recibían sus pagos, ese mínimo aporte, porque es casi sin lucros quienes toman esta iniciativa para alfabetizar a los ciudadanos que no lo están. Los atrasos en los pagos, la deficiencia en los recursos de material didáctico y demás. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Yo pienso que, tal como refieres, en un momento algunas personas tuvieron retraso en los pagos. pero eso es real por la rapidez como se inició y la cantidad de alfabetizadores que ingresaron, pero esa es una etapa superada. Si me permite, yo quiero contestarle porque parece que es una preocupación que no se siente el plan. Y quizás es bueno comentarles que el plan ha cambiado de estrategia. Y quizás lo más importante no es que se haga mucho ruido, sino que sea más efectivo y que se haga un trabajo. No es que el ruido, porque ruido hay en el sentido de que el Estado, a través del plan y quizás del mismo fondo, está mandando una información de ya asegurar que tal y cual provincia están libres de analfabetismo. En lo particular yo lo dudo. Y es algo que del Estado debe venir con cierta veracidad y por eso tenerla a ustedes aquí y recibir la información directa es la preocupación. Está funcionando, lo reconocemos, pero de ahí que el Estado, a través de los medios de comunicación, diga que ya hay tales y tales y tales provincias libres de analfabetismo. Municipios. Bueno, dicen provincias, pero está bien. Eso me preocupa porque yo visito municipios del país y sé que hay mucha gente analfabeta. Sí, dos cosas para eso. Primero, decirle que cuando hablamos que se ha superado el analfabetismo, estamos hablando que la tasa de analfabetismo es de menos del 5%. O sea, que siempre vamos a encontrar analfabetos. Entonces, eso no sería raro. Segunda cosa, estamos trabajando nosotros con, ahora mismo con las instituciones, con las instituciones públicas. Las instituciones públicas desde enero hacia acá han trabajado identificando por zonas, por instituciones, por cercanía, todas las personas analfabetas. Y con ese banco de información hemos estado trabajando para realmente garantizar que en todos los lugares se está superando el analfabetismo. En San Francisco de Macorís específicamente me gustaría escuchar, o sea, que nos puedas citar algunos lugares o sectores donde se está impartiendo esos núcleos en cuáles barrios lo tenemos. de hecho en cada uno de los barrios de aquí de San Francisco tenemos núcleos activos en la actualidad. Qué interesante porque, ¿se iba a decir algo? No, si quiere invítalo a algún lugar específico. ¿Cuáles lugares podría decir? En Uganda tenemos tantos. Sí, en Uganda tenemos, tenemos en Las Colinas, en Santa Ana, en La Javiela, en San Martín, en los distritos municipales, en el distrito municipal de Aguayo, en el distrito municipal de La Peña, de Jaya, de Zenoví. ¿Cómo se da ese proceso de el plan que es que ella aprende contigo y la ciudadanía? O sea, esa interconexión de conectar a los facilitadores, al pueblo, a los que necesitan la alfabetización. Hago la pregunta en el sentido o la línea de que en algún momento nos preguntábamos que por qué este proyecto, este plan sale desde el palacio y no directamente del Ministerio de Educación. Y me corrige si no es así. Y se entendía, bueno, esto es un plan para buscar siempre entre el tema de poner a los compañeros de que quienes impartan esas docencias o que se beneficien del plan, sea el gobierno o los peledeístas en este caso. Bajo ningún concepto. Ok. Primera corrección, no sale del palacio, sino sale de la sociedad civil. Es una necesidad sentida de que desde el 1962 aquí hay un día nacional del analfabetismo y si nosotros buscamos las resoluciones y decretos de ese tiempo, desde el 1962 se está trabajando para superar el analfabetismo. Fíjate los años que tenemos. Entonces, es una necesidad de la sociedad que ve que la inequidad cada vez se está más aposentando en el país. Las personas que tienen grandes riquezas y grandes conocimientos y el otro sector que está abajo que no tiene ni siquiera el derecho a la educación. Es una deuda social que tiene el país. Entonces, este es un plan de la sociedad civil. Ahora, siempre se habían elaborado muchos planes. Sin embargo, se ha visto que si no hay una voluntad política, si no hay una voluntad política no se logra. ¿Por qué? Porque lograr, tratar de que una persona que no tiene hábito, que no tiene cultura de ir a una escuela, de estudiar, que se interese por aprender a leer y escribir. Cuando los mitos son que el oro viejo no aprende a hablar o que si yo viví tanto tiempo sin saber para qué voy a volver a esta altura del juego a aprender de qué me sirve. Entonces, en un país... ¿Han logrado convencer teniendo eso en cuenta? Claro, esa ha sido la primera tarea y de ahí quizá yo pienso que a veces se habla de lo que es el costo y la dificultad porque luchar con una persona que no tiene la cultura de ir a la escuela, no tiene el hábito, no conoce la importancia de ir a la escuela. Ahí es que encontramos y no nos resulta fiable el que se utilice la publicidad para decir que se ha cumplido con un tal objetivo y ha logrado algo cuando sabemos también que aquí tenemos desempleo, problemas en la casa, hogares disfuncionales, un individuo... Inequidad social. Total. Un individuo que le diga ven que te voy a ayudar... Sí, lo saca fácilmente. No creo que... Pero déjeme decirle que esos datos tampoco lo ofrece una entidad ni nosotros mismos de que se está superando. Ahora mismo se pretende que para el 13 de enero se pueda declarar el país que ha superado el analfabetismo. porque... Déjeme decir... Eso sería muy avieso y más en tiempo de campaña. Déjeme decirle por qué. Porque ahora mismo está... El año pasado teníamos una proyección de 6% y ahora mismo está... Tenemos una proyección de un 5.6% por ahí. Un 1% apenas. Sí. Eso pensamos que con las estrategias se va a lograr. Pero déjeme decirle una cosa. Nosotros estamos garantizando una alfabetización inicial del participante. Que sepa escribir su nombre. Que domine los elementos básicos de la lectoescritura. Que sepa leer y escribir. Hacer cálculo sencillo. Que conozca sobre sus deberes y derechos. Porque el plan no solamente intenta que las personas aprendan a leer y escribir. Sino que el plan pretende contribuir en la construcción de ciudadanía. De un mejor ciudadano. Una última preguntita. Y disculpen, no tenemos que ir. Para ser facilitador, esa era la pregunta, ella como coordinadora acá, ¿qué hay que hacer un ciudadano que quiera aportar o ser parte del plan? Bueno, solamente tener disposición. Obviamente para ser facilitador hay ciertos requisitos que nosotros requerimos. Los básicos, ¿cuáles son? Por lo menos que sean estudiantes universitarios, preferiblemente de educación. Ok. Entonces, aquí en San Francisco de Macorís, y cerrando ya porque no está haciendo la seña el director, ¿cuántas personas usted tiene garantizadas que se han alfabetizado en San Francisco? Que ya no están en el plan pero ya están tomando su vida por su propia cuenta. Mira, para serte sincero, ese dato no lo tengo ahora actualmente. Pero lo tienen allá que no puede ir. Se lo tienen en porcentajes. En porcentajes que lo tienen. San Francisco de Macorís, en el año pasado, la zona nordeste y cibao sur, yo le estaba enseñando la estadística, por ejemplo, no todo el país, no todo el país va a quedar con menos del 5%. Ok. No todas las provincias y todos los municipios. Se va a declarar que el país tiene menos del 5%. Porque, ¿cuáles personas no están quedando? Los muy adultos, lo de la zona rural y los más pobres. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Díganme. Algo que quiero destacar es que, por lo menos aquí en el municipio, no solo estamos nosotros, hay instituciones, organizaciones que son parte del programa. Por ejemplo, el programa de solidaridad con su base de datos no ha colaborado, la Policía Nacional, la UAS, el Ministerio de Defensa y entre otros. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por asistir a nuestra entrevista. Esperamos que sea en la medida de lo posible la más cercana a la verdad. Porque me preocupa el ámbito actual, politiquero, para presentar resultados al país. Sería muy funesto. Muchos de los que trabajamos en este plan no somos políticos. Yo... Entiendo que son educadores. Sí, yo me pareció que he trabajado en educación y que soy una académica. Y jamás me involucraría en algo que no fuera del bien común y de la verdad. Crea en los resultados. Muchísimas gracias Esclarecida Núñez encargada regional del plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo y Anelia Burgos coordinadora municipal. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Regresamos. De mañana De mañana De mañana De mañana